Bueno, finalmente sucedió. De alguna forma, Marvel Studios descubrió cómo tomar al poderoso Thor, uno de los personajes menos interesantes de la película, y convertirlo en la estrella de una aventura espacial llena de locuras, con más risas por minuto que las comedias más recientes. ¿No se suponía que El Hombre Hormiga era la película simpática de Marvel? ¿Cómo diablos Thor Ragnarok tomó ese puesto? De todos modos, ahora que los créditos han llegado y las búsquedas de easter eggs han comenzado, solo queda una gran pregunta por responder. ¿Qué significa todo esto? Si bien ya conoces lo principal, como por ejemplo la forma en que los buenos ganaron a los malos, todavía hay un montón de bondad asgardiana en la que podemos sumergirnos. Agarra tu martillo mientras te explicamos el final de Thor Ragnarok. Pero, antes de que te pongas la pechera enroscada, recuerda los spoilers de esta película y posiblemente las futuras películas de Marvel están presentes a continuación. Siguiente parada, Oklahoma Entonces, el reino de Asgard fue destruido por Surtur en una furia de fuego y, oye, tal vez un poco de furia adicional arrojada en buena medida. Pero como Thor nos recuerda mientras evacúa a su gente en la gran nave espacial, Asgard no es un simple lugar, es un pueblo. Y los pobladores van a Oklahoma. Probablemente. Claro, nunca mencionan este estado cuando deciden acercarse a Midgard al final de la película. Pero de igual manera, existe evidencia de que Oklahoma es donde harán su hogar en la próxima película de esta serie, Thor 4 más Thor que nunca antes. Eso es porque en el 2007, Odinson estableció una nueva versión de Asgard para sus desplazados, en la ciudad ficticia de Broxton, Oklahoma. ¿Es esta una garantía de que Thor y sus amigos cambiarán sus cascos por sombreros de vaquero? Ciertamente no. Pero, teniendo en cuenta lo loco que resultó ser Ragnarok, no podemos evitar considerar la opción de que la próxima película de Thor se establezca en el medio oeste rural de América. El ardiente destino de Ella. Cerca del final de la película, Ella se lanza a la batalla contra el demonio de fuego Surtur, quien es el responsable del fin de Asgard. Es lo último que vemos de Ella. Y eso significa, por supuesto, que nunca la vemos morir realmente. Eso es algo importante. Cuando no vemos a un personaje convertirse en polvo, significa que todavía pueden volver en futuras películas. Y eso es aún más cierto para los personajes con características inmortales. Y Ella, que es más vieja y poderosa que Thor y Loki, parece particularmente inmune a todo lo que se relacione con la muerte, siendo literalmente la diosa de la muerte y todo eso. Y no solo eso, sino que es más poderosa mientras está en Asgard. Así que hay muchas posibilidades de que siga viva y pateando. Sabemos que Thor necesitará todos los aliados que pueda obtener cuando Thanos llegue a la ciudad, ¿quién mejor para pedir ayuda que su hermana mayor? Por otro lado, en los cómics, Thanos está enamorado de la muerte y conquista al universo para demostrar su devoción por ella. Teniendo en cuenta que Ella es la diosa de la muerte, algunos fanáticos teorizan que ella volverá no para luchar contra Thanos, sino como el objeto de su afecto. Y hablando de Thanos, el Titán Loco aparece. Durante la primera escena post-créditos, Thor y Loki hablan sobre el futuro de los Asgardianos cuando de repente son interrumpidos por la llegada de una nave espacial gigantesca. Nunca descubrimos a quién exactamente pertenece esa nave, pero está bastante claro que por ahí está Thanos. Sabemos desde hace años que él sería el gran villano en la siguiente película tan esperada, Vengadores Guerra del Infinito. Teniendo en cuenta la naturaleza cósmica de Thor y el resto de su gente, tiene sentido que sean los primeros en encontrarse con él directamente. Y eso no es todo. En julio de 2017, Polygon informó sobre el rodaje de Infinity War en D23, que es la celebración bienal del club de fans de Disney. En esta grabación, se puede ver un breve momento en que Thor conoce a los Guardianes de la Galaxia en el espacio. Teniendo en cuenta que los Guardianes conocen a Thanos y que Thor está por ahí navegando por el espacio, parece una apuesta bastante segura que Thanos se enrede con el Dios del Trueno antes de llegar a la Tierra en Infinity War en el verano del 2018. Estás listo para la Gema Espacial. No puedes tener una Guerra del Infinito sin piedras infinitas. Hemos visto estas cosas flotando alrededor del universo cinematográfico de Marvel por años, y Thor Ragnarok no fue diferente. Vimos esta preciosa Gema del Tiempo en el cuello del Doctor Extraño durante su breve aparición, y vimos la Gema Espacial, también conocida como el Tesseract o el Cubo Cósmico, puesta en la bóveda de Asgard. Y justo antes de agarrar la corona de Surtur, Loki se detuvo y echó un vistazo más de cerca a la Gema. Y nunca vimos lo que hizo con ella. Pero vamos, todos sabemos que la agarró. ¡Es Loki! Es lo que hace. Cuando la Guerra del Infinito llegue, Loki probablemente hará una traición doblemente secreta a su hermano y le ofrecerá la joya Thanos a cambio de un ducado espacial o algo por el estilo. Loki es bastante torpe. Prepárate para verlo ya ahí enredado con la Gema Espacial. Un Marvel más alegre. Lo mejor de las películas de Marvel es que pueden hacerlas como quieran, ¿o no? El Soldado de Invierno fue una película de espía superheróica. El Hombre Hormiga fue una película de robo, básicamente. Y El Hombre Araña de Regreso a Casa fue básicamente mi pobre angelito con disparos de telarañas. Pero cada vez más estas películas se están apoyando en la comedia, y es una tendencia que realmente parece que va a continuar. Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, se convirtió en un éxito gigantesco, a pesar de que ninguno de los personajes tenía reconocimiento de nombre fuera de los rincones más ocultos de las tiendas de cómics. ¿Acaso le diste alguna importancia a Groot o Rocket Raccoon antes de la primera película de Guardianes de la Galaxia? Probablemente no, pero lo haces ahora. Eso es porque las dos películas, además de todas las cosas maravillosas que hacen con sus personajes. Efectos especiales, escenas de acción, también son realmente divertidas. Lo mismo va para Thor. Si él es tu personaje favorito de los cómics Marvel, entonces tienes un gusto extraño. Thor trabaja muy bien en equipo, y sus cómics tienen una larga historia de aventura y extravagancia. Pero para la mayoría, él es simplemente el tipo fuerte con su martillo. Y dos películas buenas, pero no memorables, no hicieron mucho para cambiar eso. Pero con Thor Ragnarok, cambió todo. Se vio la vuelta al guión. Incluso podría ser justo decir que pone a Thor al mismo nivel que Deadpool cuando hablamos de superhéroes divertidos que los fanáticos quieren ver aún más. Bueno, si hay una explicación importante que podemos rescatar del final de esta película es que Marvel probablemente seguirá utilizando lo cómico cuando se trata de adaptaciones a la pantalla gigante. No los llaman cómics por nada, ¿no? Gracias por ver este video. Haz clic en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.